Servia, 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 D-shirt R1, PR4, R1, PR4 Objetivo localizado con una barra de guayaba Objetivo localizado con una barra de guayaba Mayday, Mayday Pa' bajo de la cama llega huil de 31 Mis niños si te tiras con verdad te vas uno Pipo dale suave, se te bota el desayuno Cortate bien o te voy a mandar a Bruno Bajo de la cama y agulice 31 Mi niño si te tira con verdad este balcuno Pipo dale suave, se te bota el desayuno Cortate bien o te voy a mandar a Bruno Abra un paso que llegó el samurái Vengo arrancando cabeza a todo aquel que anda al flight Dedicado a esos palomeros que son unos infladores Que te dicen yo soy buen, están cargados de este body Rápicos asientos comenzó esta contienda Yo he visto a vaqueros disfrazados de leyenda Muchos se han enfocado en sacar el palomo en la tierra Y pa' eso hay que tener bomba y mucho corazón cabrón Sé que te parezco un poquito impertinente Porque te solté una casca que te saca todos los dientes Ni idiota ni soquete, mucho menos que imprudente Llegó a ser por curar y voy a enterrar a mis pacientes Que dicen mis papuchos, que mucho es un cartucho Mi niño habla alto, que desde lejos no te escucho Mi llama ponte en talla, que se acabó el mameluca Y agárrate la brocha que me llevo el tarampuco Abajo de la cama y el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pipo dale suave, se te bota el desayuno Pórtate bien o te voy a mandar a Bruno Abajo de la cama y el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pipo dale suave, se te bota el desayuno Pórtate bien o te voy a mandar a Bruno Como el catalejo y no puedo creer lo que veo Con un grupo de pacientes y a todos tirándose peos Con tremenda cabrona en la liga de la mermelada En un pueblo donde dura seis meses la temporada Entonces le pregunto antes que el ego se le sube Y se ha pasado por la escuela, que la escuela era suba Entonces no se hinche porque gaste unos millones Si usted la vida real está cargado de mojones Yo no creo en ti, ni en ti, ni en ti, ni en ti No mire pa'l lado si contigo mismo si Yo no creo en ti, ni en toda tu morronga Yo creo en el palomero que en silencio anda en la sombra Por eso voy directo a todos los falsos profetas Que le cogen los campeones antes de cruzar las metas Apuéntese mi niño que si jalo en la esponeta Lo voy a dejar en tanga y enseñando todas las tetas Abajo de la cama y el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pico dale suave se te bota el desayuno Portate bien o te voy a mandar a Bruno Bajo de la cama y el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pico dale suave se te bota el desayuno Portate bien o te voy a mandar a Bruno Sube el telón y aparece un casquero Que le cuida el culo al fallo con la ayuda de tu pistero Baja el telón y al rato vuelve a subir Y aparece el mismo casquero con ganas Discutir Entonces me pregunto y no entiendo cual es que el punto Si la lista los aterra entonces todos son por good down Dicen que yo si los veo dando culazos Con más brillo en las nalgas que el chaleco más que el jack Muñeco que tú tienes por qué sacar en mano Será que te hizo daño los huecos la capozona Mi niño no se tire que sin esto ya me entona Te pongo más blandito que el merengue de un pionono A Rurru mi niño que esto se puso constante Así que tú no en fondo que se van por el cigante A todos los cojos juntos y los tiro pa' la tonga Y a que le caiga el chayo con sorte que se los ponga Abajo de la cama llega el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad te vas uno Pimpo dale suave se te bota el desayuno Vóntate bien no te voy a mandar a Bruno Abajo de la cama llega el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad te vas uno Pimpo dale suave se te bota el desayuno